Hola, estamos para TVN.cl y quiero contarles que yo como actriz de TVN estoy muy, muy contenta con el rating, con el apoyo de la gente a pesar de que la gente piensa que yo soy mala, no sé por qué estamos muy contentos, de verdad, ha sido un trabajo increíble y la gente nos ha visto en forma sistemática y ha ido creciendo la audiencia y eso nos tiene muy contentos porque además la gente está muy pendiente de qué es lo que pasa, cuáles son las claves y eso es un poco lo que nosotros queríamos que la gente se fuera involucrando en la historia y que sacaran sus propias conclusiones Bueno, Consuelo es un personaje bastante siniestro que hace cualquier cosa por mantener el status quo por mantener su familia o la imagen de su familia y ella ama profundamente a Bruno y yo pienso que ella lo va a defender hasta el final y va a hacer todo lo posible para que Bruno salga libre de polvo y paja y por lo mismo la familia no tenga nada que ver con esta macabra desaparición de esta niñita que ya apareció pero queda mucho paño que cortar todavía pero la sensación que tengo como personaje es que esto es un montaje de la policía la policía, especialmente Rivas quiere volver a trabajar o sea, él lo echaron de la policía y él quiere volver y la única forma de volver y llevarse todos los honores era que apareciera Elisa pero que Elisa apareciera sin contar entonces yo siento que por ahí hay un tema y bueno, yo, la confesión del marido fue brutal que él tenía una relación con esta niña que era su sobrino y todo eso me produce gran dolor pero no estoy dispuesta a ni que culpen al marido ni asumir una culpa así tan grande como que yo hice algo con ella si ella es mi sobrina estamos todos muy angustiados porque además Bruno está tan alterado emocionalmente que en cualquier momento siento que deja la crema o sea, va a ir sin culpa de algo que él no hizo nos mete a todo en el mismo saco por un desequilibrio emocional que tiene en este momento está muy afectado por Elisa sabemos que fue su pareja en algún momento y entonces él se siente culpable de ciertas cosas pero estamos todos muy, por eso te digo estamos todos muy unidos rezando y pidiéndole a Dios que Elisa se sane que pase esa operación y mientras está sucediendo esto Bruno va a planear algo para salir, para irse y tú te vas a ir con él ahí van a tener que verlo van a tener que ver qué pasa sí, estamos grabando la nueva teleserie de la tarde la teleserie vespertina esta que es de los peluqueros que todavía no tiene nombre es una comedia bien disparatada muy mágica donde hago un personaje completamente distinto a la Consuelo a la Paloma que es la mujer de Pancho Pérez, de Danilo y que es una, es pura comedia una mujer adicta a las compras que tiene una madre adicta al juego y que se gastan toda la plata que Pancho no está llevando a la casa porque perdió su trabajo y entonces ahora se va a dedicar a ser peluquero cosa que a la Paloma le puede parecer terrible así que en eso estamos pasándolo muy bien y nada se va a reivindicar sí, por supuesto